Dime tu nombre antes que todo. Francisco Antonio Valle, soy yo. Explícame las circunstancias de este atraco que le hicieron a tu delivery. Mira, fue un señor allá que me pidió una tarjeta de formado para él pedirme un delivery. Entonces yo se la di, salió, a ratito me llamó, me pidió un botellón de agua, una represa. Y yo mandé al muchacho, yo le pregunté a la dirección, me dijo que era del lado de Clavel, del hotel que está por ahí. Le pregunté, pero dime el número, me dijo, no, yo voy a estar ahí mismo porque era al lado del garaje. Entonces el muchacho fue, continuó mucho. Yo comencé a llamar a ver a preguntar, después salí otra vez a ver si lo veía. La cuestión es que del teléfono que me llamó, supuestamente lo pidió pescado en una banca a un señor. El señor se lo prestó por el minuto. Y llamo, yo volví y llamé al señor, el señor inclusive fue al colmado. A decirme que él fue que trae el minuto. Pero estábamos agachando y salió. Y nada, él fue el muchacho del equipo del motor, supuestamente tiene una pistola. ¿El señor del equipo del muchacho? Sí, es un señor de más de 50 años, con el carco cano. ¿En cuánto estaba valorado el motor? Bueno, unos 35, 40, yo di 40 cuando lo encontré. Y ese señor, ¿ustedes nunca lo habían visto? No, yo no lo había visto, pero no me pareció raro con un señor mayor de 50 años, hasta con cano y de vestido. ¿Esa es la foto? ¿Esa es la foto que está ahí? Esa es la foto que está ahí la vez. ¿El colmado o cómo se llama? Colmado Rodríguez. ¿Dónde está ubicado? Benisario, Julián, 84. ¿En Pueblo Nuevo, Santiago? Vale, el nombre tuyo, repítanlo. Francisco Valle. Gracias, Francisco, está bien. Gracias. Gracias. Gracias.